Una banca en el desierto es un proyecto creado con la finalidad de promover el arte y cultura del talento local. La Gran Vía se dio a la tarea de organizar, diseñar y crear el concurso de bancas, convocando las diferentes escuelas y organizaciones que involucran las disciplinas de arquitectura, arte, diseño e ingeniería. Las propuestas de los participantes son una importante aportación a la Gran Vía por parte de la comunidad, presentada de manera artística, usando, en algunos casos, las tecnologías actuales e innovadoras. Las piezas seleccionadas serán exhibidas en nuestra plaza, reinventando con ello el concepto de mobiliario urbano, dando una valoración artística y funcional para aquellos que visitan nuestras instalaciones. El semestre excelente que la persona que está organizando esto comente a jóvenes, jóvenes adultos, inclusive niños, por qué no, a construir sus propias bancas. ¿Para qué? Para conocer sobre costos, funcionabilidad, materiales. Que de verdad no existen muchas oportunidades o muchas, no sé, colaboraciones, eventos que hagan notar el talento mexicalense, entonces estamos muy entusiasmados por haber participado. Hace que tengas un buen reto para expresarte y tratar de superar lo que ya haces. Y agradecer más que nada pues a todos en general, ¿verdad?, por el esfuerzo que hicieron y pues más que nada la satisfacción del trabajo que se obtuvo de todo esto. Se sintió una satisfacción ya que el evento era de cuatro semanas y lo lamentamos prácticamente en un par de días. Estábamos en contratiempo y la verdad sí sintió una... sí, es una buena experiencia. Muy orgulloso, ajá. Fue una buena experiencia para los dos. Y además en el sentido de como pareja también. Estuvo muy suave. Nos la pasamos muy bien, nos divertimos mucho. Estamos conscientes del esfuerzo que han hecho para traer sus bancas, todas unas obras de arte. Bienvenidos a La Gran Vía y esperemos que estemos haciendo este tipo de experiencias para todos ustedes y para que sigan viniendo. Muchas gracias a todos. Para mí es muy importante que tengan la comunidad las personas, entonces es una banca amplia con una mesa y tiene para interactivo un juego que se escanea por medio de QR. Básicamente está hecho 100% de pura merma de madera. Entonces estamos rescatando con eso al planeta Tierra de tanta tala de árboles. Estamos tratando de hacer estos eventos pues para que la gente de Mexicali se una con estos eventos culturales y artísticos porque creemos aquí en La Gran Vía que hay un semillero aquí muy grande de cachanillas que se quieren expresar. Felicidades a todos los artistas porque cada pieza es una pieza única, inspirada con su motivación y su creatividad. ¡Suscríbete al canal!